¡Está por larga del Grand Prix de la Fórmula 1! ¡Súbalo poderoso Turbo Mosquito! ¡Pica en punta a Erickson Piketty! ¡Ya está, sigo con la meta! ¡No, no! ¡El más veloz de la Fórmula 1 es... ¡Raid! ¡Raid los atrapa en pleno vuelo y los mata al instante! ¡Raid mata moscas y mosquitos! ¡Nueva fórmula! ¡Los mata bien muertos y al instante!